Entre las calles Valle de San Bartolomé y cruce con Guillermo Maínez y Elio Aranda, fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre, el cual se encontraba sobre la vía pública. Así de esta manera iniciamos el fin de semana. Y bueno, pues no hay más información al respecto, solamente los hechos que se detectaron en esa área, aquí estamos viendo los pultos en los que quedaron lo que una vez fue un cuerpo humano. Esperemos la respuesta de las autoridades, no hay identificaciones, no hay nada, obviamente, pero así, de esta manera, amanecimos.